Hola, soy Robot, artista de efectos visuales. Llevo más de 20 años creando VFX para publicidad y series. Soy arquitecto de profesión y esto me ha dado una noción espacial mucho más precisa que utilizo para manipular la imagen y crear composiciones mucho más interesantes en todos mis proyectos de visualización arquitectónica. Algunos de estos trabajos incluyen restaurantes y bares, una planta de alimentos en Japón, estadios y proyectos publicitarios para clientes como Whirlpool, Banamex, Nike, entre otros. Me apasiona mucho la luz como componente esencial para crear imágenes. Algo que caracteriza a mi trabajo es el realismo y la integración de elementos físicos con CGI. Incluir VFX en tus proyectos de visualización arquitectónica te da la posibilidad de generar resultados mucho más ambiciosos y redictuables. En este curso de Domestika, te enseñaré técnicas de efectos visuales simplificadas que complementarán tu trabajo de visualización arquitectónica. Como proyecto final, crearás la visualización animada de un espacio integrado con video aéreo y otros elementos de VFX. Comenzaré mostrándote los procesos preliminares para desarrollar un proyecto. Hablaremos de todos los elementos necesarios a incluir en tu cotización y cómo desarrollar un flujo de trabajo. Cómo calendarizar correctamente y facilitar las revisiones a través de una herramienta muy útil. Más adelante, revisaremos el material disponible en video en cuanto a color, cuadros por segundo y formato. También te mostraré la mejor forma de capturar video para facilitar su traqueo y traducirlo al entorno digital. Asimismo, veremos cómo resolver un shot con pantalla verde de la forma más sencilla y poder integrarlo contra elementos CGI. También optimizaremos nuestra escena 3D para un flujo de trabajo en VFX. Iluminaremos nuestro modelo 3D para definir un look final y afín a nuestro proceso de composición. Más adelante, revisaremos una herramienta muy intuitiva para facilitarnos el proceso de rotoscopía. Enseguida, combinaremos todos nuestros elementos de la manera más armónica posible para conseguir un resultado creíble. Daremos una revisión final a nuestro proyecto en busca de elementos susceptibles de mejora. Por último, definiremos la identidad de nuestro proyecto a través del color y buscaremos la mejor forma de entregarlo al cliente. Al terminar el curso, podrás crear proyectos mucho más complejos y competitivos gracias a flujos de trabajo VFX que suelen ser exclusivos de cine y tele. Para tomar este curso, es necesario tener conocimiento en paqueterías 3D y nociones de render. Necesitarás tener un teléfono con cámara de video y una computadora con algún software 3D. Yo utilizaré 3DS Max y Blackmagic Fusion, pero tú puedes usar el software de tu preferencia. Este curso está dirigido a todo aquel interesado en nutrir su trabajo arquitectónico por medio de VFX y así obtener ventaja competitiva dentro de un mercado tan saturado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!